Vamos a conocer el Conservatorio Natural de Flores aquí en este bello Hotel Bellagio. Así se ve este bello Conservatorio de Flores Naturales de noche aquí en este precioso Hotel Bellagio. Aquí estamos en el Conservatorio del Bellagio. Cada temporada cambian diferentes, este, fins. Ahora es por la primavera. ¿Ven qué bonita? Si tienen planes este fin de semana de venir a Las Vegas o se encuentran en Las Vegas, vengan y conozcan este hermoso conservatorio aquí dentro del Hotel Bellagio. Acá pueden parar y tomarse fotos, ¿eh? Acá pueden parar y tomarse fotos. En este video les mostramos cómo es que se ve este Conservatorio de noche. Miren estas flores, qué preciosas se ven. Gran trabajo de estos artistas de artes para poder elaborar este concepto de flores naturales. Miren qué bonito se ve todo esto. La verdad, familia viajera, que estas flores reflejan una historia. Miren el concepto, cada detalle. Miren este colibrí, qué precioso se ve. Está elaborado del 100% de flores naturales. Miren qué bonito se ve todo acá. Cada pieza cuenta su historia. Aquí nos estamos acercando a esta fuente. Aquí nos estamos acercando a esta fuente. Los voy a dejar un momento para que puedan apreciar estas lindas imágenes. Los voy a dejar un momento para que puedan apreciar estas lindas imágenes. Los voy a dejar un momento para que quieran. Los voy a dejar un momento para que puedan apreciar estas lindas imágenes. Los voy a dejar de hacer un momento para que pueda apreciar esta huente. ¡Gracias! 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 Y así terminamos este video de aquí del conservatorio en Belasio. Espero les haya gustado para las personas que son amantes de esta clase de conservatorios de flores. Vamos con destino A. Hasta la próxima amigos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. De vamos con destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!